Hoy no podemos pedir más, nos vamos muy felices, si bien el clásico fue un partido feo, para el público fue feo porque fue trabado, nosotros intentamos cortar el juego de Uñón, pero necesitábamos como el aire un triunfo. Pero primero hacer eso, cortar el juego, ¿no? Sí, sí, o sea, necesitábamos un triunfo, obviamente que intentábamos jugar, a veces no nos sale la mayoría del tiempo, pero ya sabemos que Uñón venía muy bien también, entonces la idea era no dejarlo jugar, tratar de hacerlo equivocar y bueno, aprovechamos lo que tengamos. Y así fue, no se dan muchas tampoco, ¿no? Es que no nos habíamos superado, en todos los partidos que hemos jugado, creo que Arsenal sí fue claramente mejor que nosotros, y después no nos sentimos superados por el rival y necesitábamos el resultado, y hoy Uñón creo que teniendo un juego más claro, pero lo aficiamos, no lo dejamos jugar, tuvimos que tratar de hacerlo. Ahí estuvo me parece la clave el partido, no dejarlo jugar, no. Tuvimos para cerrarlo en el segundo tiempo, en la jugada de Paja, lo último, pero bueno, se dio 1-0, medio-0, teníamos que ganar. Y yo tiré el centro atrás, después cuando me quedé el rebote, lo veo a Pupi ya jugando y ya está, dije, de empujarlo nomás. No se nos venía dando y lo venimos sufriendo un montón, y bueno, no es para relajarse ahora, tenemos un partido muy difícil la semana que viene, pero a encararlo de otra forma y con más tranquilidad, si Dios quiere, y bueno, seguir sin relajarnos, buscando puntos que nos acerquen al objetivo. No me gusta hablar de trabajo, sino que sabíamos cómo estaba Juan Uñón y sabíamos que tenía un juego muy parecido al de Arsenal, ellos tienen un juego muy parecido con pelotas cruzadas. Nosotros teníamos que poblar el medio con gente de marca y de oficio como Ramón y Mati, y sacrificar a Jara con Mati Gasman arriba, y apostar a eso, a la oportunidad y a la posibilidad. Pero bueno, yo creo que no la pasamos mal, no lo complicaron mucho. Inclusive creo que tuvimos dos o tres oportunidades para hacer, sino que estamos muy desesperados con la pelota, dudamos mucho, dudamos a la hora de buscar un compañero para jugar. Descargar ahí. Nos falta esa confianza, a lo mejor este resultado hoy nos da un poco más de tranquilidad para jugar, porque te digo la verdad que este plantel viene muy sufrido, viene con... Muy golpeado. Muy golpeado. Un año desastroso, y bueno, hay que levantar ese año, hay que levantar todo, estos son chicos todo del club, más las incorporaciones necesarias que vinieron. Uno sabe que estos partidos, estos clásicos, el detalle, el error, y tuviste a ella y la mandaron a... Eso cuando tenés un hombre también como Matías, ¿no? De arriba también, ¿no? Claro, este... que venía Rado Matías, y hoy encontró en un clásico el gol, es doblemente meritorio, pero Unión sabe muy bien quién es aceitado, es un equipo que hace dos o tres años que se viene formando con los mismos jugadores, saben cuándo tienen que pasar, cuándo tienen que volver, quién tiene que apresionar, quién va por atrás, ¿no? Eso lo ves vos, ¿se nota? No, sí, se nota mucho, ¿no? Los defensores quedan bien parados siempre, vos fijate que ellos siempre están bien paraditos. Tiene un juego muy... pero eso es mérito del cuerpo técnico que viene laburando. ¿Qué inyección es esta para el equipo? Ganar en tu cancha, necesitabas ganar, ganarlo en un clásico, ganar en un equipo que juega bien, todo zumba, empezá de otra manera la semana después. Totalmente, y bueno, totalmente, empezá de otra forma y viene Cañada, ya no alcanzá la cabeza que ya viene otra vez, y bueno, pero esta zona es así, todos los partidos, si no sería Cañada sería Arsenal, si no Arsenal es Viale, todo también, y bueno, tenemos que, todos los partidos van a ser así, tenemos que tratar de sumar de local y empatar de visitante, sería lo más lindo, lo más lindo, pero bueno, hay partidos que no podés. No pudimos hacer el partido que planteamos, como venimos jugando la mayoría de los partidos que veníamos levantando, sí, es una cancha difícil, siempre son partidos muy cerrados, muy trabados, y no se dio como quisimos. Se hizo un partido complicado en la mitad de la cancha, más que nada, no pudimos juntar pases, tampoco la cancha ayudó mucho, pero tampoco es excusa. Eso demuestra lo duro que este campeonato, porque por sabiendo cómo venía, te puedes ganar igual y cómo puede pasar en cualquier resultado, cualquier partido de estos, ¿no? Sí, no, sin duda, cualquier partido de la zona es muy parejo, la zona más pareja de la liga, sin duda, y todos los partidos son complicados y todas las canchas son complicadas. Bueno, ¿cómo se sigue? Bueno, seguir entrenando y buscar los resultados que vendrán, seguramente, ¿no? Sí, 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 ya mañana volvemos y a pensar en el partido que viene, no más.